Por favor, acá dice que estamos en vivo. Bueno, buenas, buenas, buenas tardes, aquí estamos, los amigos, y Alejandro es el que dijo buenas tardes. Bueno, ahora sí, aquí estamos como todos los sábados, de 18 a 19 y 30, en Canciones con Opinión y Guitarra en Mano. Para quien vaya opinando como modo de cantar. Además, a de afinar guitarra que tiene en mano y que se haga soberano el cantar y el opinar, en este espacio radial que nos encuentra hermanada. José Chacoma irá hablando con sencilla locución. Con una pizca de humor llenará Roberta Navarra. A veces se arma una farra entre las voces cantoras. Otras, graves, las gordonas, profundizan opiniones que suenan como clamores si la patria es la que llora. Estas décimas sonoras van pues como un homenaje al esfuerzo y al coraje, la lucha y la convicción que muestran cada ocasión quienes hacen el programa de raíz americana con profunda identidad, que alguien quizás nombrará como Palabra Situada. Era la voz de Ítalo Barrio Nuevo que con esta forma es como que nos daba el saludo de la tarde. Aquí en América Cush, América Profunda, donde nuestra identidad se hace radio y el sur está arriba. No, no estamos, no pensamos que tenemos que estar arrodillados atrás de Estados Unidos, pensamos que el sur está arriba. Ellos nos van a necesitar alguna vez. Bueno, a ver, bueno, acá es un grupo, ¿cómo se llama el grupo? Que no les pregunté, mirá, a ver. El grupo se llama ALAS, ALAS con Z, ALAS, no sé cómo se pronuncia en realidad, nunca nos ponemos de acuerdo con eso. A ver, bueno, pero ¿por qué le pusieron ALAS? ALAS en realidad se formó en pandemia, acá mi amigo Ariel me convocó porque escribió una canción muy, muy linda, está en las redes de Seguina Quiere Buscar, que se llama Corazón en Cuarentena, en el medio de la pandemia, bueno, estamos con el desastre. Y yo hago producción audiovisual, así que él me pegó un llamadito y me dijo, ¿ustedes vas a armarme un video desde casa? Y armamos un video, así, con amigos, con familia, todos filmándose desde casa y armamos un video. Tuvo mucha repercusión, salió por todos lados, sonó en México, en España. Y bueno, mandame, ¿no? Nos gustó, te lo mandamos, te lo mandamos, desde ya. Nos gustó trabajar juntos y empezamos a componer. Y el nombre de él, Ariel Zafiro, y el mío, Alejandro Leumas, mezclamos las iniciales ahí y salió el nombre ese. Cuando terminó la pandemia y salimos a tocar, bueno, se tuvo que ampliar, pero quedó el nombre. Entonces, bueno, ya no tiene mucho que ver con eso de las iniciales, pero bueno, esa es la formación de nuestra banda. Bueno, genial. Y acá la señora es Pamela, ¿no? Pamela. ¿Qué tal? ¿Tocás algún instrumento? Toco un poquito de percusión y hago voces. O sea, cantás. Todos los, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y allá el señor? Nicolás. Pará, pará, que le digo al camarógrafo que te... ahí está, ahí está. ¿Cómo te va, Nicolás? Contame. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, yo toco el bajo y el piano. Tocás el bajo y el piano. Creo que te gusta más. Y canta. Claro, también. Y el piano. En realidad los dos. Ajá, ajá. Es difícil, porque la verdad que los dos son mis instrumentos más estudiados, digamos. Nicolás es el hermano de Ariel. El hermano totalmente en familia. Ahí está, el hermano del hermano, ¿ves? Y el hermano está por acá. Ese es el hermano de... Ahí está. Ahí está. O sea, si te equivocás, si me equivoco me haces tú casi. Bueno, contame, Ariel. ¿Cuánto hace que tocas el piano y la guitarra? Y sos arreglador, por lo que creo, ¿no? Sí, sos el productor, trabajo de eso. Y arreglador. Y bueno, toco de los nueve años. El piano. El piano. Y canto. Estudié en el conservatorio de Beethoven a los nueve años, tocando música clásica. Ah, muy bien. Muy bien. Mi abuela me regaló un tecladito de dos octavas Yamaha para el día del niño. Y yo sacaba, tenía ocho años, sacaba de oído la música de los dibujitos. Y le dije, mamá, papá, me gustaría aprender piano. Me mandaron una señora que me enseñó a tocar el piano y tocaba música clásica. Y bueno, ahora estamos en... Es un vicio la música, porque te hace sentir siempre pide. Es una pasión. ¿No? Y sí. Mira, yo tengo 71 y me siento mejor. Me siento bien, digamos. Bueno. Y el canto, ¿también estudiaste el lírico o algo así? Estudié en un canto popular. Sí, que estudié con tres profesores diferentes. Y bueno, uno sigue estudiando y aprendiendo. Ensayar es estudiar igual, ¿eh? Ensayar es estudiar. Claro. Olvidar. Claro, claro. Así que bueno, ¿con qué rompemos el silencio este? Comiencen ustedes. Arrancamos. Después se viene Brenda Maceo, ¿eh? Bueno, perfecto. ¿El Fuerte Sagrado? Bueno, es por eso que se agrada esta canción. Es nuestro pequeño homenaje a los trabajadores. Esos que comienzan muy temprano, terminan muy tarde, soñando con darle lo mejor a sus hijos y la oportunidad que ellos no pudieron tener, digamos. Nuestro homenaje a ellos. Muy bien. ¿Vamos? Dale. ¡Vamos! 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 la letra en general las letras las escribo yo pero pero todos aportamos todo lo mismo musicalmente las composiciones suelen ser de ari que él no sé cómo convierte la letra en música para mí eso es algo posible pero hay un montón de canciones que las compone nico y hay un montón de sugerencias tanto en las letras como la música de las hace fama entonces por suerte tomó un conjunto está está bueno y además esto es vivir así que bueno vamos con otra vamos con otra ha sido una bueno bueno vamos a hacer un cambio ahí porque preparamos dos canciones que son ya en pareja y acá y acá lo meten problema nico porque la señora debe estar mirando ari y pamé son marido y mujer tienen conjuntos mi mujer selva que le mandamos un beso que seguramente nos está viendo también dejó la banda hace dos semanas entonces íbamos a hacer una canción nosotros juntos y ellos dos juntos entonces ahora mi pareja es nico ahora mi pareja es nico en todo sentido en todos los sentidos así que nico vamos a ser perdiendo empatía esta es una que compuso él por ejemplo crees bueno esta canción habla de una relación entre dos amigos muy íntima que se rompe justamente trata como un vínculo de tres personas que tienen mucho en común a veces se termina convirtiendo en una pesadilla estoy perdiendo empatía es un tangazo amigo después de tanto tiempo juntos más que amigo fuiste un hermano mil historias por contar y en una puerta ya hundido en un abrazo hasta el final hoy pienso en ti algo se quebró en mi interior tu brillo se apagó hoy no te entiendo y sé estamos perdiendo empatía tal vez la distancia lo que sanar lo que la confianza lejos empezamos creí en ti incluso con mi vida y así mis sangre y mi comida cuando no es pero no Cómo unir las piezas del desastre, mejor dejar que el tiempo nos otorgue, espacio para recordar que nos unió y no la transgresión que nos separó. Hoy pienso en ti, algo se quedó en mi interior con mi visión, hoy no te entiendo y sé que estamos perdiendo empatía, tal vez la distancia logre sanar lo que la confianza ganó. Lo que la confianza ganó, lo que la confianza ganó. ¡Alejante! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola señores, aquí estamos en canciones con opinión y guitarra en mano, como todos los sábados, de 18 a 19 y 30. Y ahora, ¿te costó una cuerda? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Ah! Y ahora tenemos a Brenda Maceo, allí era, ¿no? Perdón, José, y Brenda Maceo. ¡Brenda Maceo! ¡Brenda Maceo! ¡Bien! Este... Tengo que hacer un trámite ahora, pero bueno, vamos con Brenda. ¿Cómo le va, Brenda? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muchísimo gusto! Este... Bueno, ¿qué tiene ganas de cantar? ¿Qué tengo ganas de cantar? Voy a hacer un bailecito. ¿Qué es un bailecito? Un baile chiquito. Es un... Puede ser. No, no, sí, también. Este bailecito tiene dos partes. Generalmente el bailecito tiene tres. Claro, no tiene tres. Exacto. Este... Se llama Silviñaco. ¡Ah! Silviñaco. Sí. ¿Qué quiere decir casamiento a prueba? Claro, sí. Yo creo que se usa mucho hoy. Nada más que le llaman de otra forma acá. Pero está bien aquella guitarra. Voy a ver. ¿Te puedo acompañar? Sí. Bueno, se la voy a dedicar a toda la gente de mis pagos de Chivilcoy. Así que para todos los Chivilcoyanos, este bailecito. ¡Solvenido. ¡Solvenido. Solvenido. Esa asociación. Sí. Allí. a trabajar, de comprar y hoy está nueva, en la feria en su malao, es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana, es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. Y si tus tatas se enteran, ya tendrán consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión, y si ganas de un changuito, a mí no me ha de faltar, voluntad para andar juntito, y valor para trabajar, te propongo como señas, para saber si me querís, cuando vas a juntar leña, sílvame como perdido. Laralaira, 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 cuando vas a juntar leña, sílvame como perdido. ¡Muy bien! El Cerviñaco, bailesito que pertenece a la zona de Cercudo. ¿Hace mucho que cantás folclores? Sí, siempre canté folclores, empecé más o menos a los ocho años a indagar... ¿Ayer? Más o menos. No te creas. Empecé, sí, a indagar, y más o menos a los quince empecé a cantar en perias y en festivales, así que siempre folclores. Muy bien. Sí, escucho mucha música de muchos lados del mundo, pero canto folclores. Muy bien, muy bien. Mirá vos, yo la conocí con un amigo, un alumno mío, viste. Ah, bueno, ¿conociste a Ernesto Ferro? El nombre no me suena, por ahí lo conocí. Sí, es un cantor y anda por todas las peñas, siempre me conecta con alguien. Y bueno, gracias a él la conocí, mucho gusto, ¿eh? Bueno. Dale, cantate otra. Cantamos otra... Una zamba. Ah, muy bien, muy bien. Una zamba que se llama de Los Suspiros. Que samba podría cantarte, para decir lo que siento. Que te lo dices en mis ojos, cuando te miro en silencio. Que te lo dices en mis ojos, cuando te miro en silencio. Que notas de mi guitarra, cautivarás tu sentido. Que sueño de amor te cuento, para tenerte conmigo. Encontraré en un arpegio, la fuente de tus suspiros. Y en un poema de besos, he de llevarte conmigo. Para tenerte a mi lado, dueño del corazón. En sus cantos. Camino sola y te pienso A la orillita del río Cuando dijiste te quiero Y te ves estremecido Cuando dijiste te quiero Y te ves estremecido Mis sueños cobraron alas Cuando hablaste de guitarra Cual que rodeara tu calle Para cantarte esta zamba Cual que rodeara tu calle Para cantarte esta zamba Encontraré en un arpegio La fuente de tu suspiro Y en un poema de besos He de llevarte conmigo Para tenerte a mi lado Sueño del corazón mío La fuente de tu compadre La fuente de tu suspiro La fuente de tu suspiro La fuente de tu suspiro Te voy a una vez No, yo se lo que soy No, yo se lo que soy Me estoy de decir Muy bien, muy bien Brenda Mirá ¿Te gustó la samba? ¿Qué es esa samba? La Raúl Palma Ah, de Raúl Palma Mira, ¿qué es la Raúl Palma? No lo tenía... Una samba que no conocía, joder, raro Es inédita igual, ¿eh? Ah, ¿sí? Es inédita Ah, ¿todavía no la registró él? La registró, pero obvio que la registró, pero todavía no... La está grabando él La está grabando en su próximo disco Para su próximo disco Todavía no salió Yo soy muy amigo de Raúl Palma ¿Hola? Sí, lo conozco desde cuando éramos chicos ¿Mirá? Sí, sí Ahí está la chapa, ¿no? ¿Eh? Está la chapaquita, ¿verdad? ¿Ah, sí? Independencia ahí Independencia ahí Ah, mira, acá, setita ¿Sí? Yo mañana los invito a todos, mañana voy a estar en la feria de Matadero Ah, bien Más o menos a las 3 de la tarde voy a estar por ahí cantando Pero se veía todo igual Sí Bueno A ver Pamela ¿Cuánto hace que cantar, Pamela? Te voy a tutear porque la verdad que... Sí, obvio Es falta de costumbre esto Eh... Y ahora unos 10 años, más o menos En realidad siempre me gustó cantar y canté, me aprecié acá, pero nunca canté en banda hasta que lo conocí a Ariel Te lo veo por el mal camino Cuando lo conocí a Ariel, tuvimos una banda juntos, que Nico también estaba Eh... y bueno, nada, aprovechando de tenerlo a él y el estudio y la sala y todo Muy bien, muy bien, voy a ir a conocer tu estudio, eh, Ariel Sí, aquí Un gusto cuando llega Estudio Calle 24 Estudio Calle 24 Paso el chico Ah, él tiene un estudio de grabación, Ariel ¿Cómo se llama el estudio? Estudio Calle 24 Calle 24 Mirá que bueno Estudio Calle 24 Sí, 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 voy a ir, tengo algunos laburitos pendientes Este... Es una zapada Este... a ver, ¿vos me acompañarías con tango? Eh... a la verdad tenés Te metí una presión Complicado Sí, verdad Tú me vas a hacer un tango muy conocido, muy antiguo, eh Dale, Nico Que me enseñó mi viejo cuando tenía 5 años Yo tango sé poco ¿Con el piano? Sí, sí, tengo arreglitos, sí, chido Soy ladrón Lo que sé de tango es lo que componemos nosotros Entiendo, hacerte un poquito A ver, a ver Nosotros somos en realidad una banda de pop rock Claro Nuestro primer disco se llama Música y Arte Mírenlo en las redes sociales Y... Y... Para el segundo disco dijimos Vamos a hacer folclore y tango Porque... Nos gusta, pero no... O sea, no lo traemos naturalmente Son las cantinas No, sí, sí, sí Le puedo tocar esto, si querés No, sí No, pero voy a cantar un tanguito Eh, está dedicado a mí Esa viola La rompera y vibradora En mi noche de parraja y copetín De la fantasía y de la sanadora Que fue leña de mi cuore y de la tropa del río ¿Cómo estás? De abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de cantor Y en la vista solo papá y menos diosa No dice que es otra diosa De mi pobre corazón Es que la gola se va Y la fama no la cuento Andando mar y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda recuerdo De pasadas alegrías Pero es cuando viene mía Hasta que me vaya yo La largeía An mai Sonoma 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 ¿Cuántas veces bajo el brazo de la suya, por cuidarte del sereno te llevé? Por más que me encontrase bien impugna, conservándome en la línea de otros puntos te cuidé. Si los años de la vida me componen, y la suerte me refugna el carnal, yo te juro que te cambio los rumores, te arrepiento del desgavio, y te vuelvo a acercar. Es que la gola se va, y la pava es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy yo no sé de acuerdo de pasadas alegrías, pero esa voz vio la mía, hasta que me vaya yo. Pero esa voz vio la mía, hasta que me vaya yo. No, 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 no. Hay que divertirse con eso. No pude lanzar, no fue el frío. Ahora, así la fundió. No la escuchaste nunca, no? No. Ah, no la conociste? No, no. No, pero mirá, sí, pero es un tango muy conocido. Sí, pero no lo sabía, así que no lo sabía. Y lo siguió. Y lo siguió, sí, talentosísimo. Un genio. Un genio. Muy bien, muy bien. Muy lindo. Bueno, yo cuando vienen invitados canto una voz así. Está bien. Pero... Qué bueno, qué bueno. Aparte salió muy divertido. Para nosotros fue muy divertido. Muy divertido ver a su... Improvisando la dilación armónica. Bueno, decime otra vez el nombre del grupo. Ala. 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 Ala Zeta. Ala Zeta. Bueno, nos ha pasado, nos han presentado como ala. Ala. Suena muy gallego, ala. Por eso yo digo ala. Ala con Zeta. Los gallegos tienen esos vocablos que cambian. Nosotros decimos... Los nombres... Totalmente diferentes, ¿no? O sea, tenemos el español argentino. El castellano argentino. Claro. No el castellano español. Bueno, a ver. Vamos con ustedes. ¿Venís vos también? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno. Ahora vamos a hacer una canción que es como... Bueno, está el corazón en cuarentena, que es el tema que sacó Ariel en el 2020. Ariel Zafiro era... Esta canción era, como mencionó antes Ale, era de solista, de Ariel Zafiro. Esto es la continuación, que se llama Corazón Post Cuarentena, que es el grupo de nosotros, de la banda, de Ala. Muy bien. Y que no la ensayamos. Así que seguido. Qué bien. Aunque ellos tampoco ensayaron, vamos a... Además, estamos presentando todas canciones que no tocamos nunca. Claro. Como nadie la conoce, no pasa nada. Y aprovecho a tirarle el palo nuevo. Como hace dos semanas, sufrimos una baja en la banda. Nos estamos reacomodando. Así que va a salir como sale. Igual esta la hacen ellos dos solitos, así que nos vamos a divertir. A ver, Pamela, vos que estás ahí, al ladito, el DMX que está ahí, a ver. Hola, José. Qué lindo escucharles. Acá preparándonos para tocar esta noche a las 23 en el rancho de La Carpincha, en el rancho de La Carpincha Antigua. Ah, pero muy bien, mis amigas. Sandra Collante y... Sandra Collante. Y Patricia Cardojo. Una tía que toca la guitarra y la otra toca la franta y cantan a dos veces. Muy, muy bien. Muy bien. Así que, bueno, chicos, vamos con el tema que se titula... Corazón Pop, cuarentena. Corazón Pop, cuarentena. Nuevamos un tiempo, un lado en la vacía, a un lado en el sol, un sol, a los caídos. Buscamos todos por un gran mar Vivimos amor, vivimos amor Corremos todos por un gran revista Pero mi campo no está bien, mi esperanza El sol ya ilumina, compasó las tinieblas Ahora debemos formar nuestro destino Si como pueblo crecimos Ya vamos a creer Tocamos todos por la condena Sufimos todos, perdimos vida Poner el color, alzar la vista Lo quitaron los queridos con esperanza No, 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 no O, no, 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 no O... ¡Cómo pounds! Muy bien, muy bien, qué lindo La melodía es como que si la pude aprender Quiere decir que se te pega Va a caminar muy bien Lo grabaron ya, ¿no? No, no, en cinédito Todo esto que estamos haciendo Es de un disco que saldrá en futuro Y bueno, nada, nos estamos divirtiendo Hacemos cosas raras también Así, fusiones Lo que nos va saliendo en el momento La idea es aprender, divertirnos Disfrutamos mucho de tocar juntos Es un cable a tierra, es una distinción Y es una excusa para juntarnos, que somos amigos Entonces eso está buenísimo Muy bien, muy bien Bueno, vamos con otra Mirá, está la señora Susy Puerza Qué feña, Susy, besote, Susy Muy bien Gracias, Susana Bueno, vamos a hacer Amar lo que haces Amar lo que haces es Trata de aconsejarnos, si se quiere Aquellos que por ahí no tenemos la suerte De vivir de lo que nos apasiona Por ejemplo, la música En mi caso no vivo de la música Y hacemos otras cosas Que tenemos que aprender a amarlas Igual, porque, bueno Son nuestros sustentos Entonces el mensaje es ese Quizás no quedarnos con lo que nos cuesta Con lo difícil Con lo feo Sino aprender a amar lo que hacemos Más allá de todo Muy bien Vamos ¿Algunas clases? La vida nos abrúe a amar lo que nos apasiona Todos los otros se vencen por el beso Perdido el foco que nos apasiona Con los otros se vencen por el beso Con lo que nos apasiona Con los otros se vencen por el beso Si no puedes hacer lo que amas, aprende a amar lo que haces Amar no es solo sensaciones, también es darse en condiciones Si solo encuentres el final del camino Toma mi mano y daremos el salto Una luz que ciega, tiene impune vida Y ahora en penumbras tendrás mi compañía Pero hoy pienso que hay otra mirada Que no se sufre si destinamos ganas No se sufre si piensa que algo sin importanza Todo depende de la actitud en tu alma Lo que haces es importar Con tu huella en la vida Solo tú puedes asignar El poder de juzgar Si no puedes hacer lo que amas, aprende a amar lo que haces Amar no es solo sensaciones, también es darse en condiciones Y solo encuentras el final del camino Toma mi mano y daremos el salto Toma mi mano y daremos el salto Una luz que ciega, también impune vida Y ahora en penumbras tendrás mi compañía Y ahora en penumbras tendrás mi compañía ¡Ahhh! ¡Sí señor! Dice que era raro, ¿es una mesa de tango con una estrela de arella? Uro, pero está muy bien, está muy bien Está muy bien Está muy bien, hermoso Y además, bueno aqui el tenor sonamos con el tenor En tenorea lindo, viste Bueno, Brenda, ¿estamos? Una truca. Como arbolito en otoño sin hojas me estoy quedando, las flores que yo te hería de a poco te fui entregando. ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía, un corazón de quebracho de piedra más bien tiría? ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía, un corazón de quebracho de piedra más bien tiría? ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía? Un cuchillo me ha clavado y es muy profunda la herida, pero es a mi mala suerte que me dejaste confiar. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando, como arbolito en otoño sin hojas me estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para posarla en tu boca sin regresar a la mañana. Y es trunca, es de esas que cruzan antes de que termine el compás. A ver, bueno vamos con otra, vamos con otra. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer un gatito, si querés? El gatito mismo. El gatito mismo. No, no lo debes conocer. Este, este, Cruzando en Dulce. Al otro lado de la banda está el Santiago, al otro lado de la banda está el Santiago. Cuando voy cruzando en Dulce, ya voy cantando. Jugueteando en las arenas, se ve un chanquito. La la, la, la la, 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 la. Voy llegando a mi Santiago, mucho los quiero. Segunda, Díos Tarareando vidalitas se oye un carrero Tarareando vidalitas se oye un carrero Y una cabra le hace caja con un cencerro Peritosa con el agua por las arenas Voy llegando a mi Santiago y yo lo quiero ¡Qué lindo gato, che! Es lindo, muy lindo Bueno, y el otro tema ¿Un tema más? Ah, puede hacer una escondidita, seguro que la conoces ¿La escondida? ¿Cómo que no? Bueno, a ver Se llama Dios que te vaya bien Dale No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber dónde andará Me gustó orgulloso no olvidar Y ya que el amor se apagó El fuego de la pasión Es poco lo que quedó Solo cenizas Y alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós Adiós Que te vaya muy bien Que encuentres todo lo que es No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Tras la noche gris Alumbra el sol Y un remedio hay Para el dolor Y un amor No fue Porque Llorar Quien Te quiera Bien Encontrará A veces Te pregunto yo Si ha sido Lo que falló Si no lo terminó ¿Quién fue el culpable? ¿O será Tal vez Mucho Mejor Que haya sido Así Para Nos Tan solo El tiempo Lo dirás Quien de nosotros Quiso más Y si podrás olvidar Tanto cariño Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós Que te vaya muy bien Que encuentres otro querer Solo vuelvas a perder Nunca en la vida Gracias 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 Bien 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 Muy bien Bueno Bien Bien de haberte conocido y gracias por venir y gracias a ustedes también por estar un placer vamos por la invitación a ver tenía que conectar una profesora de teatro que quería salir al aire demandé el libro pero todavía no todavía no puedo bueno chicos vamos con ustedes vamos con nosotros vamos a hacer una canción que se llama hacia el cerro del color es una música que compuso acá el amigo Nico es una mezcla entre samba y vals una fusión entre samba y vals como todo lo que hacemos nosotros esto es una samba con un vals y nos contaron una leyenda del cerro de los siete colores que dice que durante las noches que antes el cerro no tenía sus colores y durante las noches los chicos de la zona se robaban la pintura que tenían en las casas los padres y se iban al cerro y lo pintaban y durante el día el sol fijaba el color en el cerro y por eso tiene el color con lo que lo conocemos ahora así que bueno hablemos un poquito de esa leyenda con esta canción hacia el cerro del color hacia el cerro del color y bueno pero esa zona está llena de cerros no sé si pintaban todos no sé si pintaban todos nosotros sabemos que pintaban este mirá yo soy yo soy yo soy ah ¿quién dice? Nancy Sanauja Sanauja sí ah conocedora de ustedes es una de nuestras fans Pablo Nápolis ah bueno muy bien ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no fue improvisado ¿Por qué último tema te estás diciendo? ¿Por qué último tema? Espera, 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 que te falta ella No, no, no Para el último tema que hagamos en la jornada Nosotros preparamos seis, José, vos nos dijiste seis no nos pongas problemas no pasa nada, tocamos otras tocamos otras, no hay problema, pero no metamos ¿Para qué te toca a Brenda? Sí, Brenda, Brenda, por favor, hace tiempo, Brenda Hace tiempo que nos pasamos los acordes ¿Se van a pasar los acordes? No, vos tocá tranquilo Bueno, eso de tener tanta química entre ustedes les ahorra eso, que por ahí si no desazaron igual conectan, ¿no? Es como, está bueno Es muy importante tener Se transpira, pero está bueno Culpa es la que se fue, siempre echemos la culpa Hace dos semanas sonaba perfecto Ahora se arrancó Es verdad Ella debe estar calentita Olvida, se está tomándonos mal Está bien, no sé, nosotros Está bien Bueno, nada Ante todo, gracias por el espacio por distribuirnos por haberme invitado Es un placer conocerlos a vos, José, y a los chicos Lo mismo, gracias La verdad que es hermoso lo que hacen Y todo hecho propio, digamos Y a pulmón Así que, nada Felicidades, felicitaciones Y nada Lo mejor para ustedes Y me voy con una chacarera Ah, antes que se vayan Le digo Hay algo muy importante A veces me olvido El alemán me anda cerca El asunto es que Todos los que pasan por este programa Durante el mes En este caso es el mes de junio Junio, hoy es uno Junio De julio No, de julio De julio Todo lo que pasaron Durante el mes Me explotió Claro No, lo que pasa es que Antes quería No estoy en Buenos Aires Antes yo quería El calor de julio El 14 al 27 No sé Algo así ¿En julio? Sí El 14 al 27 Creo que el 14 al 27 No quiero tener plata Pero bueno Vamos a buscar inspiración Vamos a buscar un humano A escribir algo de esa provincia Bueno Escribimos Jujú Y escribimos El cerro del color Ahora nos vamos a buscar algo Muy bien Bueno Y bueno, entonces será en julio Bueno Perfecto Pero todos los que pasan por la radio Hacemos una actuación ahí Como hicimos la vez pasada Ahora todos los que pasaron en julio El mes de julio Vamos a tocar en vivo Muy bien Perfecto Estás informada Cómo no Es invitada No es una obligación Es una invitación Igual es a la gorra Ahí no te pasas Nada Igual es un centavo Pero digo que El asunto es conocer Esta Conocerse, ¿no? Esta Este programa Nació para eso Pues yo lo tenía en la radio Tupac Antes Y resulta que Empecé a mirar Qué es lo que tenía él Que me hacía falta a mí Para hacer Para hacer mi propia radio Y la verdad que no me faltaba mucho Porque los micrófonos ya los tenía Este Y bueno Bien, entonces me compré la placa de sonido Y fue Así que empecé a hacer el programa de acá Pero era para eso Para conocerse Escucharse Respetable Respetarse Y escucharse Y compartirse De esta gente Que no nos conocemos Porque cuando vos Vas a actuar No tenés posibilidad De escuchar al otro que sigue Y al otro tampoco Y al otro tampoco Porque la gente te habla Porque vos Quieres escuchar Y te hablo alto Hay mucho murmullo Lo que sea Y no tenés posibilidad En cambio Acá nos tenemos que escuchar Y está bueno Así conocemos Y bueno, dale Impecable la idea Bueno Otra trunca Viento en la mañana Y un grito del alma Vuela sacadera Me prendo mi esperanza El sol se refleja Efe Pues la tierra Mi raza que espera Levantar sus cosechas Dentro de los hombres Tu sueño termina Con luz verdadera Y eterna fantasía Suena la guitarra Dulce melodía Cante mi centralidad Buscándola Buscándola de vida Siente de la madre Que a todos cobija Mira y date cuenta Es el suelo que pita Es el suelo que pita Es nodo que nacen llantos Y alegrías Al crecer no pierdas La esencia de la vida Me siento un abrazo Me siento un abrazo Donde alguien me espera Que todo el acopla Existencial y eterna Suenan las guitarras Dulce melodía Tras de ti Se entraña Refuja con la seguridad Ya Ya Está muy buena Sí, está muy linda Bueno, dale con otra Que ya ¿Quieres tener más tiempo? Sí, ya nos vamos A ir Bueno, una sonida Una zambita Una zamba Que se llama En una zamba Perfumas, pasión, guitarras y estrellas Y una zampa muy cerca del corazón Que habla de gas Y una zampa muy cerca del corazón Que habla de gas Le roto sus manos Sus ojos del cielo Y en el aire como un caricia de amor Sus pañuelos Y en el aire como un caricia de amor Sus pañuelos Yo canto en mis versos Mis venas y amores Al sol la enorme y la brisa Y a las flores que empobrecío sin querer Tu sonrisa Y a las flores que empobrecío sin querer Tu sonrisa Yo al pronto la noche Descorre su velo Y pondré un cabel de la y de otra vez En su velo Y pondré un cabel de la y de otra vez Y en su velo Yo guardo en piedra Recuerdo del velo Que una tarde a su rumor le robó Y en el aire como un caricia de la y de otra vez Y en el aire como un caricia de la y de otra vez Yo canto en mis versos Mis venas y amores Al sol la noche y la brisa Y a las flores que empobrecío sin querer Tu sonrisa Y a las flores que empobrecío sin querer Tu sonrisa Y a las flores que empobrecío sin querer Y a las flores que empobrecío sin querer cambista y después ustedes cierran con una de ustedes. Bueno, amigo, como te quieras. Me miró feo, ¿no? Y eso que le dije que sí. Se muere el horizonte de octubre y en sangre de toro se muere mi tucumán. Se muere el horizonte de octubre, por eso no sé qué mundo si ya no está lo que tú ves. Con flaguitarras, amigos, por la quebrada de nudes. Con flaguitarras, amigos, mi tumba, por la quebrada de nudes. Algo pasó que me fui, debe partir el que dure. Una ansia de andar en camino, quise quedarme y no pude. Pero me lleve muy dentro mi tucumán a que la tarde de octubre. Ahí está. Al signo Aguirre. Hermosa, Paula. Desde el próximo horizonte de octubre. Bueno, bueno, gracias señora Graciela, gracias Pablo Nápoli, gracias Nancy, ¿cómo era? Nancy Zanauja. Zanauja. ¿De dónde será esta fe? Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarnos, José querido. Pamela, Alejandro, Ariel y Nicolás. Y vos también, Brenda. Brenda, muchas gracias por estar aquí en Canciones con Opinión. Y bueno, ya te voy a dar una respuesta para el mes que viene. ¿Eh? ¿Cómo no? Así que, y bueno, nada, el corazón está puesto sobre la mesa. Para los que gusten mandar, decir el paisano. Y por eso nos despedimos. Nos despedimos, Ari. ¿Para presentarlo a vos? Porque es un tema... También una fusión, por supuesto. Una fusión de rango con folclore. Que particularmente, no quisiera contar mucho del tema porque quisiera que la audiencia y todos los aquí presentes escuchen la letra y a ver si saben quién es Tito. Mi querido Tito. Tito trae muchos dolores de cabeza y es algo que le pasa a mucha gente. A ver si entiendes. Padece mucha gente esos dolores de cabeza. Todos tienen algún Tito. O casi todos, o muchos. Ponele. Ahora, en estos años menos, en la era de Milen, menos gente tiene Titos. Pero bueno, este es a mi querido Tito. Sí, o más Titos, no sé. No, claro. Sí, o más, es verdad. Bueno. Gracias. Bueno. ¿De cómo, 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 cómo… Nunca te has vuelto, pero yo, tú sabes que tengo yo, no puede ser algo mismo. No sé, no me cariño, ni un olor de gentilidad, pero yo, tú sabes amor, para cubrirlo, mirándome mejor, mi querido Tito. No sé, no me cariño, ni un olor de tu corazón, pero yo, tú sabes que tengo yo, no puede ser algo mismo. Con esperanza, la sabe en el tambor, rezo y quito, ronronea tu motor. Tito, tú siempre estás, sin ti no puedo continuar. Tito, tú siempre estás, si no me llevas. Tito, tú siempre estás, sin ti no puedo continuar. Tito, tú siempre estás, para cubrirlo. Tito, tú siempre estás, sin ti no puedo continuar. Dejaros los repuestos Y no andan los mismos Viejos, pancabios, maridos Por aquí no Señor, bueno, me equivoqué al decir que nos despedíamos Nos tenemos que despedir con esto que me mandaron Si no, me van a arrestar mucho Alguien que hizo una exposición teatral Sobre un señor que se llamaba Humberto Constantini Nació en Buenos Aires, en Argentina El 8 de abril de 1924 fue veterinario de profesión Pero también fue narrador, poeta, dramaturgo, cantante, investigador Entre otras profesiones Y una actriz y una performance Que ahora la vamos a poner A ver, escuchen esto y con esto sí nos despedimos Gracias José Por favor Que uno es un atentote Un perdonable, un bruto Y noblemente vivo todavía Ellos esperan Ellos miran y esperan Sencillamente esperan Tienen un aire dulce de bohemia Un no sé qué elegante Una sonrisa tía Una vez escribieron 12 versos Pero, bah, quién se acuerda Un gesto de Roberta y Lloyd para ciertos asuntos Te toleran Te toleran creer Desganitarte Andar despellejado por el mundo Te toleran hundirte hasta el no entiendo Hasta el no puedo más O están las lágrimas Te toleran nacerte una mañana Y asombrarte Y reírte como el loco Y seguirte Y seguir Y a donde está esa vida Y vengan cartas Te toleran tu angina Tus horarios Tus deudas Tu vino peligroso En ciertas noches Tus camisas Tus ganas Te toleran morir Cuarenta veces Te toleran salir Y enamorarte Te toleran vivir Loco de vida Claro Tienen paciencia Tienen redes Dicen como diciendo Todavía Te ofrecen su fraterno Abullimiento Te ofrecen lindos nichos Te convidan A veces te insinúan sonrientes Como putas Dirán viejas carnadas Te dicen que los otros Que fulano es así Que vos en cambio Luego esperan Te sonrían Y esperan Sencillamente esperan Yo no les tengo lástima Quisiera verlos chiporrotear En el infierno Dando vuelta el manubrio De sus nadas Debiéndose sus muertes Venenosas Como un aperitivo Bueno y así pasaba Roberta Navarra Y con esto sí nos despedimos Que hizo este personaje Acordándose de este personaje Humberto Constantino Bueno señores Ahora sí Muchas gracias A todos por estar Gracias a Gabriel Al contrario Gracias por la invitación Gracias a todos Encantadísimo Pero dieron cuenta Que tiene un tito ¿No? No José tiene un tito También El auto Bueno Descubriendo que el auto Era tito Que siempre se rompe Que siempre se rompe